¿Entonces se salió? Muy bien. ¿Y ahora qué, profe? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a hacer el progress check. ¿Ok? Yo les voy a leer unas oraciones. Ustedes van a identificar si es A o B. ¿Ok? Y van a hacer un check. Vamos a ver. Por ejemplo, number one. I have big ears. I have big ears. Espérenme que esto. Go for me. For me. Lápiz. I have big ears. ¿Quién tiene big ears de esos dos? A o B. Big ears. Ears. Big ears. ¿Qué tiene? Tiene orejas grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de esos dos tiene orejas grandes? La A. Ah, letter A. Entonces, en el letter A vamos a hacer un check. Vamos a hacer un check. ¿All right? Very good. Number two. Do you have a small mouth? No, I don't. I have a big mouth. D. La D. Ah. Letter A. A. Letter A. Tiene una big mouth. Big mouth quiere decir que tiene una boca grande. Big mouth. Muy bien. Hagamos un check, pues. La profe. Number three. Does he have curly hair? Yes, he does. ¿De qué, profe? Carly hair. ¿Quién tiene curly hair? ¿Quién tiene curly hair? Sabe yo como el mío. Colocho. Curly hair. Ah. Tienen que estudiar ese vocabulario. Letter A. Muy bien. Letter A. Un check in letter A. Ya. Check in letter A. Ya, profe. Muy bien. Number four. Does she have short gray hair? No, she doesn't. She has long, blonde hair. ¿Qué es lo que es? Long, blonde hair. Es el cortito. ¿Eh? Es el cortito. Yeah. Yo la iba a usar. Y tiene pelo gris, ¿verdad? Short gray hair. Number six. His hair is messy. It's dark. How is it? ¿Quién tiene un hair messy? A messy hair. ¿Se acuerdan que es messy? No. Un desastre. El cabello es un desastre. Tiene un desastre. Un completo. ¿Cuál es? La D. Letter B. B. Muy bien. Letter B. Number seven. Mary has a square. Mary's square is blue. Two. Hmm? D. Letter B. Letter B. B. Muy bien. Muy bien. Number eight. Thing has two shapes. Thing shapes are circles. ¿Cuál? ¿Cuál es? Ah, ya. ¿Cuál es? E. Letter B. Letter B. Tiene two shapes and are circles. Muy bien. Excelente. Vamos con la parte de review. Ok. Review. You need three and four. Este es un repaso de todo lo que hemos aprendido. Ok. Durante todas estas tres, dos unidades. Tres y cuatro. Muy bien. Vamos a ver. Listen and check. Dice. Otra vez. Yo voy a leer una oración. Ustedes van a identificar si es A or B. Ok. Listen up. Come on. Check your body. Check your body. ¿Cuál es? A or B. Check your body. Ya, pero sé. ¿Cuál es? De B. B. Muy bien. Number two. Now touch your tooth. Touch your tooth. ¿Cuál es? D. Letter. Touch your tooth. B. Ahí en la página 54. La A, profe. Ajá. La letra A. Muy bien. La primera es. F. Number three. Know your head. D. B. B. Muy bien. B. Number four. Now move your legs. Move your legs. Yeah. D. A. La A, profe. Move your legs. Ajá. Número 4. Let it be. Número 4. Let it be. Número 5. Stem your feet. Stem your feet. Ya, profe. Número 5. Letter A, ¿verdad? Y número 6. Come on. Come on now. Come on now. Wave your hands. Wave your hands. La A. La A. La A. Muy bien. Sí, la A. Espérame, profe. ¿Qué? Tengo mi lápiz. La A. Ya, la 6. Muy bien. Entonces tenemos la número... Vamos con el ejercicio de abajo, que es escribir lo que ellos pueden hacer. Por ejemplo, number one. She can. ¿Qué es lo que puede hacer ella? Patear. Kick. No. ¿Qué es lo que está haciendo? Number one. Moviéndose. ¿Qué está haciendo en el palo? Kick your body. Climb. Está escalando. Está escalando. Vamos a ver number two. He can dance. No puede. No puede, ¿verdad? No puede bailar. He can dance. Miren que está todo parado ahí en la foto. He can dance. Number three. ¿Qué es lo que puede hacer el niño? Vamos a ver si se acuerda. ¿Qué es lo que puede hacer el niño? Columpiarse. Ajá. ¿Y cómo era columpiarse? Swing. 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 Number four. ¿Cómo se llama eso? Don. Do the splits, ¿verdad? Do the splits. She can. Ah, para pagar las piernas así. She can do the splits. Sí, no puede. No puede hacer splits. Can. No lo puedo hacer. Number five. ¿Qué es lo que puede hacer? Toss your feet. Toss your feet. Bien, Sofía. No se puede, no puede saltar. No puede saltar. He can jump. He can jump. Muy bien. Y luego tenemos sex. Y luego... ¿Cómo se llamaba eso? Carwells. 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 Eso tiene chica, Wendy. Carwells. Lo que son las volteretas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos, avancemos, avancemos, avancemos y vamos con la página 55. ¿Qué vamos a hacer en la página 55? Yo voy a dar una descripción a si ustedes van a dibujar, van a completar el dibujito. ¿Ok? Vamos. Escuchen. Number one. Vamos a dibujar el number one ahorita. ¿Ya terminó? Profe, yo estoy haciendo una carita que... No, yo no puedo ponerle. ¿Panelos negros? ¿Por qué eres con el color? No. No, yo no puedo ponerle. No, yo no puedo ponerle. ¿Por qué las personas de ahí están calvas, están calvas? Ah, porque nosotros tenemos que dibujarles. De acuerdo a las características que voy a decir, ustedes van a dibujarles pelo, ojos, orejas y todo lo que lleven las rocas. ¿Ok? Vamos a ver, dice, number one. Vamos a dibujar ahorita, vamos a completar el number one. Dice, look at his face. Look at his face. He has big eyes. He has big eyes. Yo le voy a dejar el pelo, el pelo. ¿Ya tiene los ojos grandes? Sí. Does he have a big nose? Yes, he does. Yes. ¿Ya tiene nariz? No. Háganle una big nose, entonces. Una big nose. ¿Qué quiere decir una big nose? Una nariz grande. Ya porque ya le dicen una big nose. Muy bien. Pero es que es pulita. Does he have a big mouth? No, he doesn't. He has a small mouth. And small ears. Que tiene small mouth, una boca pequeña, and a small ears. Y unas orejas pequeñas. Small mouth and small ears. тоs. Lo que pasa es que no se puede hacer es que no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. Profe. Soy malo dibujando orejas. No. muy bien all right Dice Ya terminé Ay, me fui por un momento Ay, Dios mío, aquí estoy ¿Qué? ¿Cómo se fue? ¿Qué pasó? No sé, me salí Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Le dio al F4, profe Seguro le dio al F4 No, creo que fue de internet Muy bien, vamos a ver, entonces sigamos Dice Does he have curly black hair? Curly black hair, yes, he does It's short Entonces, ¿cómo es el cabello? A ver Cafecito It's short Curly Pelo colocho y es corto Y es black Black hair Ya, profe ¿Cómo es, entonces? Black color negro Black curly ¿Cómo es curly? ¿Dónde? A ver Muéstrame sus dibujos Quiero ver Ajá Muy bien Es pelo colocho Muy bien Vamos a ver Número 2 Número 2 Look at her face She has a small nose Small nose ¿Tiene qué? Una nariz pequeña Una nariz pequeña Ya la tiene Small nose And a big mouth A big mouth Big mouth Big mouth Big mouth Big mouth Does she have big eyes? Yes, she does Tiene big eyes Big eyes Does she have big ears? No, she doesn't She has a small ears She has a small ears Does she have short blonde hair? No, she doesn't She has long Quiere decir que tiene el cabello largo ¿Verdad? She has long blonde hair It's straight It's straight Si es straight Quiere decir que es pelo Liso, ¿verdad? Liso y largo Y es rubia Y es rubia Busco lo que iba a pintar Muy bien Ahora Ahora Miren qué vamos a hacer Yo les voy a leer otras descripciones De acuerdo a las imágenes que tienen ustedes ahí Y ustedes van a escribir el nombre Por ejemplo Number one Who is it? Y usted va a escribir el nombre de la persona a quien yo describa ¿Ok? Sí Vamos a ver Number one Dice She has small green eyes And black hair Who is it? ¿Quién es? A ver Anna Anna Muy bien Entonces van a escribir ahí Anna It's Anna ¿Ya lo hicieron? Sí Ay, que se ya está ahí, ¿verdad? Vamos a ver Number two He has short gray hair It's me His eyes are big and brown Who is it? Bob Bob Muy bien Bob 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 Number three Roger, ¿por qué hasta que todos los nombres le ponen Bob? Incluso los egos ponen de nombre Bob Uh-huh Que raro No sé qué tienen con el combo Yeah Yeah Número 4, Número 4, she has long curly hair, she has long curly hair, her nose is big, who is it? Ah, Asahi. Ay, no, pero Asahi, es Número 4, pero voy por Número 3, me confundí, Número 3, ¿verdad? Sí. She has short red hair, it's messy, her mouth and ears are big, who is it? Simón. No, miren, she has, she, she has red hair, it's messy, her mouth and ears are big, who is it? It's messy. Ajá, ¿quién es? Messy. Sani. Sani, tiene cabello rojo y es un desastre, dice, Sani. Es lo que está diciendo hace rato. Y Número 4, que ya dijimos que era and, ¿verdad? Sí. Y Número 5, dice, he has big blue eyes, his hair is brown and straight. Simón, Simón. Simón, muy bien. Simón. Excelente, entonces hemos terminado la unidad, ¿ok? La unidad 4. El día de hoy me tienen que mandar evidencia de la unidad completada, ¿verdad? Sí. Por favor. En un colar, en un colar, toda la unidad terminada. Le dicen a su mami y su papi que me manden la evidencia de libro. La unidad 4 terminada que ya la hicimos hoy, ¿ok? Sí, sí, sí. Muy bien, excelente. Vamos avanzando, vamos avanzando a la unidad 5, ¿ok? Vamos a dar introducción a la unidad 5 el día de hoy ya para avanzar. Y vamos a hablar sobre animals. Yes. ¿Ok? What kind of animals do you know? Yo tengo a dog. A dog, ok, very good. What else? Un perro, un perro. ¿Qué otro animal les conoce? A ver. A cat. A cat. Muy bien, Denzel. A cat. Excelente. ¿Qué otro? ¿Qué otro conocen? Chicken. Ah, chicken. El que nos comemos, ¿verdad? Chicken. Muy bien. ¿Qué otro? Ovejas. 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 Luke. Sí, sí. Cinco. Adelante está. Tres. Dug. 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 Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre animals el día de hoy. Vamos a ver los animales que tenemos en su libro. Tenemos col. Ok. Col. A goat. Goat. Chicken. ¿Quién? Turkey. Duck. 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 Ya lo encontré. Hip. En horse. Horse. Muy bien. Tenemos esos animalitos el día de hoy. Entonces fíjense bien qué van a hacer ustedes. Van a enumerar arriba los animales que yo vaya mencionando. Por ejemplo, number one. Col. 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 ¿Ya lo encontraron? ¿Encontraron de col? Sí. Muy bien. Entonces escriba number one. ¿Dónde está the cow? Dense. Ya. ¿Número? Uno. Número uno. ¿Dónde está the cow? Arriba está donde dice el liter. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Número dos. Número dos. Goat. Goat. Patos. Al lado de los patos. Número tres. Turkey. Ya, profe. Encontré turkey. Número dos. Duck. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué dijo? Duck. Duck. Acá no está el duck. 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 ¿Qué duck? Duck. ¡Ah, ya! En el estanque. Número cinco. Chip. Chip. Las ovejas. Número seis. Chicken. 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 Ya, profe. Chicken. Ya lo encontraron. Horse. Ya, profe. Encontré horse. Horse. Muy bien. Excelente. Y avanzamos a la siguiente paginita. Dice, what's this and what's that? ¿Ok? What's this and what's that? Cuando yo digo, what's this, ¿se acuerdan que hemos practicado esa expresión? Es cuando yo digo, ¿qué es esto? What's this, ya? What's this? Eso ya lo habíamos practicado, ¿se acuerdan? Cuando practicábamos con las tarjetitas aqueas, que preguntamos, what's this, ¿se acuerdan? Muy bien. Pero la otra que vamos a aprender es, what's that? Y what's that es cuando yo señalo algo que está largo de mí. ¿Ok? What's that? What's that? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos unos animalitos. Entonces, también ustedes los van a enumerar. Yo los voy a leer. Oh, profe, los tenemos que pegar. Unas características. Y ustedes van a escribir en número. ¿Cuál, profe? Ah, ya. Número uno. Número uno. ¿Qué es esto? It has long legs. It's black and white. Ajá, they call. Muy bien. Número uno. The call is number one. Ya, profe, ya tuve eso Number one Number two What's that? It has short legs It's white It's a chip Oh, old, old That's right It's the chip Number three What's this? It has small ears It's black It's a horse No, it isn't It's a goat 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 Number four What's that? It has big wings It's gray It's a duck No, it isn't It's a turkey It's a turkey Muy bien Y por aquí Ya, nos quedan diez minuticos Por aquí tenemos una página 58 Ahí es donde van a pegar los stickers ¿Ok? Van a pegar los stickers de esos animales Ahí tenemos un bat Uh, lo sabía Tenemos bat En vocabulario Bat Crow Skunk Sorry Skunk Old And Fox Ahí van a pegar los stickers All right Van a pegar los stickers Y luego, miren Vamos aquí En la canción que está ahí Por ejemplo ¿Qué tenemos? Yo, profe Estoy llegando El búho Sí Eso lo terminan luego en casita ¿Ok? En casita lo terminan luego Vamos a ver Tenemos en la canción Vamos a la canción Y la vamos a completar la canción Que está ahí abajo Dice It has What's this? What's this? Miren la imagen ¿Qué es? La página 58 Ya ¿Qué? It's a bat This is small and green It has big eyes It's a Ahí está la fotito Es un sapo ¿Verdad? Una rana Entonces, a Frog Frog ¿Cómo se escribe for? Frog Ahí lo tenemos Yo solo allá Frog Muy bien Luego tenemos el otro What are this? What are this? They're black and white They have a tail They are Skunk Skunks ¿Verdad? Skunks 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 Y luego What's that? What's that? It's small and gray It has two wings It's a Bat Bat Y luego La última What are those? What are those? They're thin and black They have two legs They are Throws Muy bien Excellent It is small It is a bat Yeah, profe Bat Muy bien Pasemos a la siguiente Page 59 Y ahí lo que tenemos Otros dibujitos De algunos animales Ahora Profe No, no más Que yo ya hice eso ¿Ya lo hiciste? Sí Muy bien Vamos a ver Dice Listen and write Then ask and answer Entonces Tenemos It's a fox La primera ¿Es una fox? Yes Voy a poner Fox It's a fox Yes Entonces me voy a poner Yes It is Ok Yes It is Ya está, profe Yo ya lo había Ya está Number two Are they Olds Short? No, ¿verdad? No, they are No son Pequeños Son grandes No, they are And the Olds Are Big Sí Vamos a ver Number three Is it Thin? ¿Está flaco El sapo? No, it's a thing No, ¿verdad? No, it isn't 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 Are the bats gray? Yes Yes Muy bien Entonces miren En abajo Lo que ustedes van a hacer Dice students To draft their own pictures Students Ok, ahora miren Que es lo que van a hacer En esos cuadritos De tarea Van a dibujar Ok Dos animalitos Un animal En cada cuadrito Ok Ustedes lo van a elegir Que animal Le desean dibujar En esos dos cuadritos Ok Sí Muy bien Entonces esa es la tarea Y aquí hemos culminado Lo que es la clase De tía de ¿Verdad guys? Sí Muy bien Recuerden que me tienen que enviar evidencia Solo de la unidad 4 Ok Solo de la unidad 4 Terminada Las 5 me van a mandar después Ok Cuando ya la hayamos terminado Ok Sí profe Muy bien Thank you guys Gracias Que Dios me lo guarde Me lo cuide Me lo Lávese las manos Con agua y jabón Todos los días Así es Por 20 segundos Muy bien Unidad 4 Que ya la terminamos El día de hoy Y luego Ok Me van a mandar Las 5 Cuando la termino Solo me van a vender Unidad 4 Hoy Unidad 4 Y esa tarea Pues la hacen ahí En casa Ok Yes Muy bien Excelente Goodbye guys Thank you Bye 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 Teacher Bye Adiós Adiós ¿Ya terminaron? All right Bye 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 Goodbye 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 Goodbye